hola bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral monividente predijo algo fatal para una estrella del fútbol antes de la final del mundial catar 2022 acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia monividente es una de las astrólogas más seguidas en américa latina no sólo en méxico donde vive luego de haber dejado su tierra natal cuba para buscar un destino mejor para su vida lejos de la isla la tarotista suele compartir sus polémicas predicciones en su canal de youtube varias de ellas han sido cuestionadas desde que vladimir putin es un anticristo hasta cuando dijo la fecha del apocalipsis evento que según sus visiones sucederá en 2032 en las últimas semanas su popularidad ha crecido debido a sus predicciones acerca del mundial de catar 2022 a muy pocos días de definirse el campeonato más importante del mundo monividente hizo una trágica predicción para prevenir a las estrellas del fútbol mundial qué peligrosa predicción dijo monividente sobre el mundial de catar 2022 monividente ya predijo la muerte del astro brasileño pelé que ha sido noticia en los últimos días debido a su delicado estado de salud además de esto la astróloga y tarotista dijo que está latente la posibilidad de un accidente fatal en la copa del mundo 2022 que pondría en peligro la vida de una de las máximas estrellas del fútbol mundial visualizo la muerte de alguien muy importante en el mundo del fútbol esto será a causa de un accidente o de un atentado tendrá entre 30 y 37 años puede ser cristiano ronaldo pionel messi o neymar señaló monividente sobre el supuesto accidente moni explicó que se trata de un accidente que va a marcar la historia del fútbol la carta de la muerte está sobre todos ellos así que se tienen que cuidar añadió moni la astróloga cubana acertó varios partidos entre otros el resultado tanto del partido entre argentina y méxico como el destino del director técnico tata martino además adelantó quien triunfaría en el duelo entre inglaterra y francia en la previa ambos equipos eran favoritos para salir campeones sin embargo la vidente dijo que la victoria será francesa y el actual campeón estará en las semifinales del torneo y su predicción fue certera porque los galos se impusieron 2 a 1 al equipo británico monividente y sus predicciones para catar 2022 en otro vídeo de youtube la tarotista y astróloga señaló vamos a hablar de la carta de la estrella argentina brasil y francia son mis candidatos para ganar el mundial de catar 2022 definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente vaticinó la pitoniza en su canal oficial todo indica que según moni la final estaría entre argentina y francia y le dio un margen de ventaja a la selección de escalón y por qué rol predominante que tendrá messi en argentina aunque había predicho la clasificación de brasil a las semifinales algo que no sucedió ya que croacia se impuso ante los sudamericanos en la tanda de penales monividente sigue generando adhesiones además brindó su pronóstico sobre lo que le deparó a méxico ya que desde que dejó cuba vive erradicada en aquel país y cuenta con muchísimos seguidores quieres más contenido como éste dale al like y suscríbete activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula